Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Digimon Rumble Arena Bueno esta es la parte número 3 y ya hemos acabado con Agumon y Gabumon Así que vamos a ver que nos toco en esta si es que desbloquea algo no se Ok desbloquea a Omnimon Interesante oye Y bueno ahora tenemos que sacar historia con Patamon Vaya que con Gabumon lo hice en la anterior bien 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 Así que espero que me salga bien con Patamon también A ver, vamos TK No yo no creo que sea el mejor pero si no o sea porque se transforma en angel y todo chévere Así que pues si, no es chévere Pero en este juego pues más o menos Vamos a ver si me le saco la mugre ¡Bum! ¡Bubba! 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 ¡ Wow Tengo que hacerle el ataque con anticipación y ese también sobre todo que es mucho más fuerte el ataque con triángulo que es el ataque que los en diagonal hacia arriba o hacia abajo es muy muy fuerte tengo que usarlo varias veces no me dejó usar el especial no sé a veces cómo se usa pero tienes que estar cerca solo sé que tienes que estar cerca Wow No, no, no Me toca a mí, me toca a mí de nuevo espérate que me voy a acercar la mesita donde siempre grabo ¡Uff! ¡Eso! ¿Has visto cómo le quito un montón? No puede hacer nada Lo dejo ocho tiras Chao ¿Por qué no lo puedo cortar? ¿Por qué no lo puedo cortar? Bueno, no importa Los buenos siempre ganan es lo que dijo Always win Digibol runt No gider No por qué no lo puedo cortar he quitado su cabeza a montón de 말씀드�imiento Ahora, Patamon Digivolyard Digivolución Digipoluso Se cayó el idiota A ver No 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 Se me va a acabar Ahí No Miérgoles como le quité Todito lo que le quité Evolución Tiene que ser justo cuando me golpean Ahí meterle el especial No, de alguna manera Meto a tu Willy Wonka Por la mentira Bueno, yo lo sé antes ¡Burbuja de aire! ¡Burbuja de aire! ¡Muere! ¡Burbuja de aire! ¡Burbuja de aire! ¡Burbuja de aire! Ya han visto que en difícil sigue siendo Lo mismo que en fácil Creo que me pegan casi Los personajes A punto que caerá el agua Me salvé Me salvé Con triángulo, con triángulo Pero Lo de Lo de Volmos ¡Adiós! Que abuso, ¿no? Es bien.... Obusivo el personaje De la divulución De Satam Monroe Pero vale la pena usarla Contra el Jefe Que se rompá En cuanto va a熱 PAC NMayor En el aire En la cola l選 V demanda ¿Cómo se llamaba su ataque en español? Ojos de gato hipnotizantes o algo así creo. ¿O me equivoco? Creo que sí. Así se llamaba. Ay ya te fregaste Gatomon. ¿Verdad? Gatomon es macho hembra. Porque unos dicen que es macho, otros dicen que es hembra. Ustedes díganme, ¿qué creen? Pónganme en los comentarios si Gatomon creen que es macho o hembra, no sé. Yo nunca lo sabré. Al menos no tengo idea porque no he visto tampoco una guía que me certifique. Yo digo que es hembra más que macho. Porque bueno, en realidad si se transforma en Ange-Womo no creo que sea... Y el macho, bueno. ¡Pamadre! Se transformó de nuevo. Como sea, no más le ganaré. Casi me meto a su especial, por suerte le pegué. ¡Ya la agarré! ¡Toma mierda! ¡No! ¡Ay Dios! Pero me agarra de los especiales. Ya valiste verga en otras palabras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que me va a ganar en esta. Solo porque tengo poca vida, más que por otra cosa. ¡Uy! ¡Tamadre! ¡Acércate, acércate! ¡No! ¡Tamadre! ¿Cómo te va a ganar un gato? ¡Maldita! Si un ángel pierde por un gato. ¡Tagada! ¡Maldita! ¡Ghm! ¡Bueno ya! ¡Ready, rumble! ¡Bum! 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 ¡Wau! ¡Ese ataque del gato es bien power! ¡Si lo agarres! ¡Tenemos! ¡Fuelve! ¡Digi-Volution! A ver... ¡Papalob! ¡Oh no! ¡Gahum! ¡DiGi-Volution! ¡Oh no! ¡DiGi-Volution! Igual te va a caer, desgraciado o desgraciado. Ese ataque también es lejísimo, se agarra toda la distancia del mapa. ¿Cómo se hacía su ataque? Justo me cambia en el escenario. ¡Párate! Es una mamada cuando quiere sacar su especial. ¡Maldita sea! ¡Agarra los orejasos! ¡Maldita madre! Chepa, tamón, triste. ¿Qué te me agarra gachetada? ¡Maldita madre! Me también hizo sacar estrellita. Creo que Gatomu me va a sacar la madre porque es más ágil, más rápido, más vivo, más vivo como gato. ¡Maldita sea! Por poco que me da la espalda. ¿Me pegó a mí? Digivolution. Yo pensé que le había pegado a ella. O a él. Ay, no sé qué... A ella, ¿será? Espérate, espérate que me paren. ¡No! ¡Puta madre! ¡No! Es exactamente el mismo ataque como de este ángel, ¿no? De este ángel, ¿no? Sí, habla como mujer, entonces es mujer, buen novio. No, así es mujer, Gatomu es mujer. Bueno, vamos a darle revancha a Gatomu. Primera vez creo que me gana... No, sí me han ganado. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Pero ¿por qué te cubres tanto? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Me cae a mí la bomba, en serio. ¡Maldita sea! Es una mamada, pinche patamón y su violución es una estupidez. Bien. Y mal al mismo tiempo. En todo caso. ¿Le dice nuestro parte giró? ¡Cantiera unaacles de las cosas y las dos le dices que quiere que exista. ¡Vamos, mantente así! De gavote los manos... ¡Vamos, mantente así! ¡Vamos! Toma! ¡Ahí amobot! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡N utmost! ¡N我不ria! ¡ACHERE! ¡ twiturnos! Eso es lo que me quito. Me igualó en vida. No puedo creer que me he igualado con todo su ataque especial. Yo quiero hacerle el especial, pero es bien fregado, no sale. Aléjate. Gracias, caja. ¡Muere! Vamos al primer round, vamos al segundo. Entonces, ahora, H expresa que tiene un gran skin. Recuerda, escogerse. Sentar el servicio. Tres van, el poder, el poder, el poder. Paso, pasos, pasos. Y cuando se deshazole. Ahora, He GPU. ¡Pero bien, pasos! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien, pasos! ¡Pero bien, pasos! Eso Se está cubriendo más, ¿no? No pensé que te podías cubrir tanto de ese ataque Caramba Me va a sacar la miércoles Ay, no, 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 no Me salvé de su... Justo comí un caramelito Eso me aumentó un poco más tiempo ¡Mare! ¡Patamon Warp Digivolum! Digivolution ¡Petiqueta! ¡Patamon es una mía! ¡Más que estos ataques nos hacen más lentos! No sé qué carajos estoy haciendo ahí en el aire Creo que es una patada o algo así ¡Toma! ¡Toma! ¡Quécelad! ¡Terry Herman! Vamos a pasar contraичес naketan ¿Qué tal me va? Este también es veloz ¿Ready? ¡Rumble! ¡Papá! ¡Papá! Me también hacía lo mismo siempre ¡Papá! ¡Papáalo! ¡Papá, pá! ¡Papá! ¿Qué es Digivolt, Edmund? Digivolution. ¡Vamos, Edmund! ¡Digivolt! Digivolution. No, él iba a hacer su ataque especial y lo... ¡fregó! ¡Vamos, Edmund! ¡Bunny Blast! Sí me acuerdo de ese tanque. Déjate querer. No, ya no pude. Acá hay para Digivolution. ¡Digivolt, Edmund! En este mapa siempre es lo mismo. Siempre encuentras las tarjetitas de Digivolution al costado. ¡Ahora, Terri, ¡es en el DIGIVOL! ¡Ahora, Terri! ¡Mira cómo se cubre lo que hacía! Se aguanta todo. ¡No, no, no, no! ¡Ah, se cayó! ¡Ay, no! ¡Yo también! ¡Está mal! ¡No! 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 ¡Ahora, no! ¡No! 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 Se cayó. Para suerte mía. ¿Cómo me aguanta todos los ataques? Uy, ay, ay. Ahí lo agarro. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Por ustedes! ¡Por ustedes! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué fue eso? ¿Buggeó? ¡Chotumar! ¿Se había buggeado? ¿Qué fue? ¿Se quedó paradito ahí viendo la nada? ¡Qué miedo! ¡Toma! ¡Párate, párate, párate! ¡Chotiras ahí! A ver, este es el de golpe, ¿eh? Ah, este sí lo hago de fácil, te voy a apretar como loco ahí, cuadrado, creo que es cuadrado, si no me equivoco. No te tengo que apretar, hasta que se me canse el dedo, ya, listo, listo. ¡Aaah! ¡Mira, mira cómo sube mi barra! ¡Mira cómo sube mi barra! ¡Vamooos! ¡Aaah! ¡Mira cómo apretó todo el tono la barra! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aaah! Siempre ganaba en ese, ¿no? Es fácil. Sí, era de acá, de acá lo más rápido posible, ¿no? Bueno, Wormon, ¿no? Nos vamos contra el pinche Wormon. ¡Ay, gusanito! ¡Gustaneta, costaneta! ¡Gumbo! ¡Toma, gusana mío! ¡Aaah! Cá ee! ¡Aaah! ¡Toma, mabado! ¡Toma, geven! ¡Gun! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡GGI! Bueno, sinceramente, la difuelución pues, su ataque poderoso es este, man... Es el único ataque que tengo que seguir haciendo hasta matarlos. No, 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 no. ¡Pretudo! 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 ¡Me he caído ahí adentro! ¡Gusano de miércoles! ¡Digivol! ¡Pretudo! ¡Pretudo! ¡Vamos de nuevo con la misma táctica! ¡Vamos a matarlo al gusano! ¿Y cómo se mata el gusano? ¡Ah, sí! ¡Digivolución! ¡Esto le tocó también! ¡Eso es! ¡Chao! Uno más y de ahí viene el jefe. Solo que me demoré una, no es? Por lo que perdí contra Timpus, pero bueno, a ver. Oh, madre, ahora este huevo me va a hacer lo mismo. Ay, Dios, este me va a sacar la mugre, al menos que devolucione rápido. No toca a mí. ¡Vamos ahí, Patamón! ¡Digi-Ball! ¡Digi-Volution! No creo que le caiga, le va a arrosar. Al menos una bolita todavía le cae. No, bueno, sí le cae. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Casi me caí en mi canal! ¡No! ¡Eso es! ¡Para madre, se me acabó! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡... ¡Ah! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora tengo que darle duro con la divulgación. Sí le cae. Sí le debe caer. Mira dónde está. Está enfrente de él. ¡Muere! ¡Bien! Por poquita, por poquita. ¡Rambo! Me voy con un chocolatote. ¡Madre! ¿Cómo se defiende? Es que casi yo no uso defensa también. Me debería usar. Pero bien. Bueno, con Rapermon no sirve, creo, la defensa. Este me escapó ahí del ataque. Un poquito se da. ¡Ah, la verga! Está mal. A él también le caído. Bueno, recuperé vida con el chocolatito, eh. ¡No! ¡No! ¡Está mal! Todo el super ataque que me mandó. ¡Eso es! ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Toda la cara. ¡Muerto! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peroigung! en un instante madre vamos allá ahí ahí agarré la locura digivolution nadie tenía el aro ya no, eso madre casi le caigo en el lado puta, me me cargo en el lado más mala suerte eh ah mira, me caigo jaja, no sé cómo le dicen no cubre y torbellino me lo paso por los huevos ah, se puede también ah, jaja burbujazo de aire otro más no mames justo le lanzo el puto caramelo para que se lo coma ah, ya que chum, igual le voy a tener energía digivolution a la próxima si es que lo mato, rápido a ver en serio ay era para que le caiga ese golpe no sé cómo le falla la primera a ver, entra hasta que se pare jaja, se cayó a la lava yo no lo mato lo mato el escenario a la verga jaja, esa puta madre me mandó a volarse a ver, ahí sí te mato evolución me voy a matar rápido, carajo no 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 si le agarro en la especial sería bueno a ver no 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 ah sí ahhh no como me ahhh no ahhh 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 sin querer caer en igual ya tengo que ganarle en ese pequeño ataque ¡Eh! ¡Se cae en lava! ¡Eso murió! ¡Bien! Ahora sí ¡Viene lo bueno! ¡Ya me saqué conejos de la mano! ¡Aaah! ¡Me dolió! ¿Eso por qué? ¡Rambo! ¡Conejos también! Tremendo burbujazo de aire ¡Agárrala! ¡Asa patamadre! ¡Bien! No sé cómo le cayó ¡No! ¡Aah! Bueno Me estoy salvando de que me quite un montón de vida ¡No mames! ¡Le cayó de golpe! ¿Cómo? ¡Ni yo me la creo! Volusión A ver... Eso... No, mal, 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 mal Ay, 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 ay ¡Mare! Va al otro lado, mierda Creo que le saqué estrellitas ¡No! ¡Qué marica! ¡Uy! ¡Me salvé, me salvé! ¡No! ¡Salté, huevo! ¡Me voy a laver! ¡No! ¡De lejos, no más! ¡De lejos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese puede, se puede! ¡Qué bien que lo puse infinito el tiempo porque si no... ¡Toma! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tengo buena energía para la siguiente No me importa si me pega ahí un poquito Uy, 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 uy ¡Buen golpe! Justo saltó y le caí el golpe ¡Savé la kinda suerte ahorita! ¡ендiladero! ¡Oh, madre! Y lo bueno es que este chistoso no se defiende, al menos no tiene defensa, entonces eso me ayuda, ya no, se lo va a acabar No, puta Como me agarro ahí, tamare Eso, mira, mira que es un super golpe, una le podría dar con la especial pero no me arriesgo, mejor le doy a más con el de arriba Eso, en tu cara, puto reprimón Bien, 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 le gané consecutiva, uff, estuvo, estuvo bien pro eso Así que nada, espero que les haya gustado esta parte de Digimon Rumble Arena Y ya saben, si desean más, obviamente, denle like, comenten, suscríbanse si no están suscritos Eh, lo dije mal, ¿no? Suscríbanse si no están suscritos, compartan el video y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao, que de más arriba todavía de la tabla, a huevo Bueno, nos vemos, chao 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 Gracias.